El barco secuestrado por inmigrantes llega a Malta controlado por la marina. Se trata del buque cisterna turco IBLU-1, que fue secuestrado este miércoles por un grupo de inmigrantes rescatados frente a las costas de Libia. Atracó en la mañana de este jueves en el puerto maltés de Boilerwarf. Fuerzas de intervención abordaron el barco. Entre los refugiados hay algunos niños y familias que son gente inocente y que si es posible serán tratados como solicitantes de asilo. Sin embargo, el pequeño grupo de inmigrantes que supuestamente secuestró este barco, y el capitán sigue diciendo a las Fuerzas Armadas de Malta que él no tenía control del petrolero, esos migrantes creemos que van a ser procesados. A bordo del barco hay 108 migrantes, 77 hombres y 31 mujeres y niños. El IBLU-1 había rescatado a 108 migrantes que se encontraban en un barco en malas condiciones frente a las costas de Libia. Poco después, el capitán comunicó que no tenía el control de la embarcación. El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha declarado no son náufragos, sino piratas. Que sepan que solo verán Italia desde los prismáticos. La organización humanitaria Mediterranean Saving Humans pidió que los 108 migrantes sean acogidos en Malta como refugiados. Que sepan que la esencia humanitaria